Hijo legua mi santo legua mi vida Hijo legua mi santo 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 leg Yo como un rayo digo loco lo que siento Mi voz que ruge como el viento Blanco y loco represento Chango virtuoso, potente como un mozo Bien perezoso, jocoso, fogoso Santa Bárbara bendita es tu Shango Guía por el buen camino a tus hijos como yo Dale la luz señora debilitud Fue esa esperanza en ti, confianza con tu espada avanza Mi mico tan fuerte como el machete o el rum Mi son tan dulce como el melado chum Mi soy un, soy un morichas tu boca sierra Y enviado por Olofi para gobernar la tierra Tanto vale vale para Shango Tanto de verdad lo digo yo Tanto vale vale para Shango Tanto de verdad lo digo yo Lo que digo es lo que pienso Lo que pienso es lo que siento Tanto vale vale para Shango Tanto de verdad Tanto nada para los orichas Que llevo en el corazón con amor Pido que me den salud de inspiración Y tanque la bendición Pido para todo aquel que tiene fe Lo mismo que para mi tú lo ves Para el necio y el cobarde Que jamás estén aquí Oricha llega con sus letras del año de ground Para los que han sido traidores no durarán un round Yo protegido me encuentro por la naturaleza y con firmeza Para todo lo bueno donaré mi inteligencia Que el fruto de la paciencia esté en tus manos Mucho trabajo y sufrimiento a los orichas le ha costado Poder estar en el lugar que se han ganado Aunque montones de veces tropiece Con ese que crece Desee que fallece A veces decenas de veces Veces no merece la pa' que acontece Aunque trece Pa' los orichas su coca no crece Recordarás mi voz Antes que reces Antes que reces ¡Gracias! Tanto vale vale para Shango Tanto de verdad lo digo yo Tanto vale vale para Shango Tanto de verdad lo digo yo Lo que digo es lo que pienso Lo que pienso es lo que siento Tanto vale vale para Shango Tanto de verdad Dice oriva guagoloro un oliva guagolofi Oriva guagolorde Omi tuto Ana tuto Tuto laroje tuto ile tuto aye tuto mojani Kupabagua Otunga uovo paoche Ni tancheo ni guagalagua Ache orumila Ache ocha leria Ocha que timbelece Lotto mare en arabo nu Dice ache olorun coco imbre Ache mi olugo si guayobo baradila Ache mi gupona cange dibe Dice ache migiarecanto mi en ocho Mito wade ache mi yuboda Aungi bidara Leche la pete biombe Che ache wobo Eku mke miakumpanya Ache wobo Eku mke miakumpanya Eku mkumpanya Nga wobo Eku mkumpanya Nga sile Ache la sede potencia afrikana Ache urumu Ache urosi Ache la iboru Iboya Iboche Ache wawache Ache le da osaile Cheque le cheque la guava Ache Ache la sede potencia afrikana Ache la sede potencia afrikana Ache la sede potencia afrikana Ache la sede potencia afrikana